Que triste estoy, en realidad que solo estoy, que sus papás se la llevaron a otro puerto del que ahora estoy. Sin su sonrisa de juventud, mis alegrías, tristeza son, que eres mañana, yo soy ocaso, pero te quiero y ¿qué hago yo? Oh Mari Mari, tú me haces falta, y de a tus padres te traigan ya, pues sin el faro de tu presencia, mi triste vida naufragará. Oh Mari Mari, regresa ya, mil días son largos, triste está el mar, ni las gaviotas no eran igual, te necesito, no puedo más. Oh Mari Mari, tú me haces falta, y de a tus padres te traigan ya, pues sin el faro de tu presencia, mi triste vida naufragará. Oh Mari Mari, regresa ya, mil días son largos, triste está el mar, ni las gaviotas vuelan igual, te necesito, no puedo más. Gracias. Gracias.